Un beso grande. Bueno, les contamos que el viernes 10 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental en América Latina. Uruguay encabeza la lista de países con el índice de suicidios más alto para hablar de este tema tan importante. Recibimos a la psicóloga Lorena Stefaner. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿qué importancia tiene la salud mental y por qué se habla tanto de salud mental hoy en día? Y hace unos años, quizás, salud mental. O sea, te decían salud mental. ¿Y qué es la salud mental? No, claro, no lo teníamos tan claro. Se ha puesto como de moda. Creo que fue de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, empezar a entender que es una dimensión. A ver, hace tiempo la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. O sea, que esta cosa que nosotros tenemos de salud mental, por un lado, uno puede decir, está englobada en el concepto de salud. Cuando decimos que es una persona que está saludable, bueno, es una persona que física, mental y socialmente goza de bienestar. O sea, es todo el combo. Todo el combo, claro. Nosotros, a veces, la pregunta es, ¿dónde se expresa el síntoma de la salud? Bueno, si es en el cuerpo vamos al médico, si es en la forma en cómo funciona la mente vamos a un psicólogo o un psiquiatra. Pero a veces tenemos crisis de salud, como nos pasó en la pandemia, que pasa por la dimensión social. ¿Cuántos, en realidad, sufrieron pérdida de bienestar en la pandemia y no tuvieron COVID? Pero, sin embargo, tenían que hacer cuarentena, no podían ir a trabajar. Entonces, cuando pensamos en el estado de bienestar, siempre tenemos las tres dimensiones. Y quizás por eso esto empezó a ser, bueno, empezamos a hablar más de algo que, en realidad, formaba parte de la salud de las personas hace muchísimo tiempo. Forma parte. Y si bien hablamos como cada vez más de salud mental, no sé si eso va aparejado con el acceso que tenemos a la salud mental. Porque, bien, ahora sabemos, nos tenemos que cuidar. ¿Tenemos a dónde ir? Bueno, yo te voy a contar algo que me pasa cuando hablamos de salud mental. Yo creo que empezamos a hablar más, pero no sé si empezamos a hablar bien. Porque siempre la salud mental la vemos como, y a veces, el acceso. Entonces, uno dice, ¿el acceso a qué? Ya rápidamente pensamos en un tratamiento. Y uno podría pensar, en realidad, la salud mental tiene una cantidad de dimensiones, donde la patología es el extremo del síntoma, ¿no? Que necesita una atención psicológica. Y es verdad que tenemos problemas de acceso. Pero tenemos un problema más grande. Y es que la salud mental emerge de miles de variables que son diferentes, desde los contextos, la educación, las organizaciones, la forma en cómo está. O sea, tenemos muchos aspectos en la vida de las personas que nos pueden dar salud o nos pueden quitar salud. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver la salud mental como un emergente de algo. Tenemos que empezar a hablar de todas las cosas que contribuyen a que las personas podamos tener salud mental. Y claro que también tenemos que hablar de qué pasa cuando perdemos salud mental. cuáles son los tratamientos, las intervenciones, qué es lo que pasa en nuestro país con el acceso, pero también qué es lo que pasa en nuestro país con el tipo de intervenciones que damos. Porque algunas tienen mucha evidencia, sabemos que funcionan, pero hoy en día conviven ciencia y pseudociencia en lo que son tratamientos psicológicos, conviven un montón. Pero Lorena, a ver, ¿cuáles son los síntomas por los cuales uno debería decir, bueno, debería atacar esto, debería ir a terapia, debería ser un tratamiento porque la salud mental quizás me esté afectando? Bueno, vos pensá que la mente, vamos a pensarlo así, uno puede decir, bueno, ¿qué es una mente saludable? Cuando tenemos un cuerpo saludable no es porque no haya bacterias, no haya virus, es porque tú tenés un cuerpo que está logrando resolver una cantidad de virus y bacterias y tú estás, de alguna manera, manteniéndote con vida. Vos pensá que la mente tiene otra función, que es que vos puedas sobrevivir. O sea, la función última de la mente es que tú logres adaptarte. Cuando eso funciona bien y tú tenés adversidades, estresores, y tu mente logra procesarlo, no, esto es decir, bueno, la semana que viene me voy de viaje a un lugar que de repente va a haber lluvia, bueno, ¿cómo resuelvo? ¿Qué cosas hago? ¿Cómo me enfrento? O de repente tenés un examen que perdiste o una separación. Tu mente mira ese estresor como mira el cuerpo un virus o una bacteria y logra resolverlo de forma que tú puedas lograr una adaptación mayor. Cuando eso se logra, decimos que la mente está funcionando bien. Pero muchas veces eso no se logra. Entonces, uno podría decir, bueno, uno de los principales criterios que tenemos es que también estás logrando adaptarte a los desafíos que te presenta tu vida cotidiana. ¿Lo lográs bien? Bárbaro. ¿No empezás a lograrlo? Uno podría decir, y acá sí quizás tenemos que naturalizar la consulta, de una manera cuando te duele un diente, ¿quién es el que está capacitado para decir si necesitas un tratamiento de conducto? Es el odontólogo, no es el paciente, no es el vecino, no es la maestra. Ahora lo tenemos tan naturalizado que a nadie se le ocurre ir a preguntarle a alguien, vas al dentista, le mostraste, dice, no, mirá, necesitas esto. Eso es lo que tendríamos que tener como más naturalizado. Claro, uno tiende siempre, estás mal y tendés a ir a hablar con un amigo, con, no sé, con una persona cercana y muchas veces no vas a un especialista que está preparado para eso también. Sí, ojo, a veces vas a una persona cercana, te duelen los dientes, a veces te haces un baño de flúor, te lo cepillás, te pasas el dental, se te soluciona, a veces vas a hablar con un amigo, se resuelve. Ahora, si eso se sostiene en el tiempo y el dolor sigue, y tú de alguna manera no lográs, si activaste todos tus recursos naturales, hablaste con tu amigo, hablaste con él, y de alguna manera seguís sin poder, sí, preguntarle a alguien que se vea un poco más, a ver cómo estás en esa dimensión. A veces hay que ajustar alguna cosa, a veces necesitas una intervención específica, pero no siempre que tenemos un problema necesitamos resolverlo. Claro, Lorena, ¿y cómo se hace eso también? Porque uno llega de repente al médico cuando tiene una dolencia o demás, ¿cómo puede uno prevenir? ¿Cómo no llegar a eso? ¿Cómo lo puede ir resolviendo? Bueno, tenemos que pensar que el bienestar mental se cuida igual que se cuida en otras dimensiones, y ahí quizás algo de lo que tenemos que empezar a hablar mejor es de cómo hacemos las personas para tener un funcionamiento mental que en algún punto cuide nuestra salud. Hay una cantidad de prácticas, por ejemplo, te tiro una bien fácil que a veces uno ve a las personas, cuando nosotros nos enfrentamos una adversidad, vos podés concentrarte en las cosas que están bajo tu control y activar tus recursos, o podés empezar a concentrarte en las cosas que no están bajo tu control y hablar mucho tiempo de dimensiones del problema que en realidad vos no podés resolver. Ese proceso se llama rumiación, que es la tendencia a pensar una y otra vez sobre algo que no está bajo tu control. Sabemos que los procesos rumiativos aumentan muchísimo la ansiedad de las personas y aumentan muchísimo los estados depresivos. Uno podría decir algo tan simple como de qué parte del problema hablás, y si ustedes se fijan, piensen en cualquier contexto en el que están. ¿Cuántas veces las personas hablan de aspectos de los problemas que no están bajo su control? Uno dice, si seguís haciendo esta rumiación y encima la llevas a un grupo de WhatsApp y además te conectás y mandás videos de cosas que no están bajo tu control, te arreglas a terminar muy ansioso y muy deprimido. Entonces, nosotros tenemos procesos que hacen que la mente resuelva mejor algunas situaciones que otras. y eso es lo que tenemos que empezar de alguna manera a conversar, tenemos que empezar a ir a los contextos educativos para también enseñarle a las personas desde que son muy pequeñitas, porque un niño viene quejándose de que su maestro hizo tal cosa. Vos podés enredarte en esa conversación o podés decir al niño, bueno, con esta maestra que te tocó, ¿qué es lo que tú podrías hacer para resolverlo? ¿Cuáles son las cosas en las que tú tenés recursos para tolerar, resolver, regular? Porque en la medida que ese niño aprenda a hacerlo desde muy pequeño, a concentrarse siempre, creo que va a tener procesos mentales más saludables en el futuro. Entonces, está bien hablar de salud mental, pero también es importante cómo orientarnos a una conversación que realmente nos permita y no siempre estar en el trastorno mental, en el tratamiento del trastorno mental, porque es como decir, hablemos de salud, estamos siempre hablando de cáncer o de asmo, de broncoespasmo, uno dice, no, para que la salud tiene muchas dimensiones más y se puede trabajar desde muchos lugares distintos. Hemos escuchado, además, mucha gente exitosa que al día de hoy por lo menos se expone en el tema de salud mental y que han pasado por diferentes inconvenientes y uno dice, pero como si tiene todo, tiene éxito, le va muy bien en lo que hace, ¿cómo también se ve afectada a pesar de eso la salud mental? Eso es como que yo le pregunte a la gente, ves a una persona saludable, pero esa persona te cuenta que en algún momento de su vida tuvo gripe, no te llama la atención, obvio que tuvo gripe o te cuenta que en algún momento de su vida tuvo neumonio, te cuenta que en algún momento de su vida, sin embargo, con la salud mental parece que es todo o nada, o sos mentalmente saludable o tenés que tener un trastorno, todo el tiempo perdemos y recuperamos salud mental, es como que te digas, síntomas mentales tenemos todo el tiempo, en algún momento estás preocupado, en algún momento estás deprimido, en algún momento claro que se te puede complicar y eso no significa que no puedas volver a recuperar tu salud y puedas volver a funcionar, claro que hay gente exitosa que tuvo síntomas mentales como también tuvo caries, como también tuvo asma, como también tuvo gripe y seguramente en algún momento capaz que estuvo internado en su vida, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, está vivo porque recuperó salud, entonces la salud mental pensémosla como un constructo parecido en eso, es dimensional, es variable, podés estar en un lugar luego podés estar en otro y de la misma manera que tu salud física se va perdiendo y recuperando, tu salud mental también, entonces esa persona exitosa puede haber pasado un periodo de su vida, puede haber tenido una separación, un fracaso, donde su mente se le puede haber complicado un poquito más, como le puede haber pasado en un cambio de estación que de repente estuvo una semana con fiebre. Y es difícil diferenciar a veces el estoy triste de tengo depresión. Bueno, y esa es la parte que para mí hace que muchas veces esto quede muy estigmatizado, porque si cada vez que tú decís que tenés un síntoma, ya sos un depresivo y necesitas tratamiento, claro, yo tampoco diría nada, porque si cada vez que te digo que tengo mocos, estoy refriado, voy a terminar internada, entubada, en CTI, no, mejor me callo la boca y hasta que no esté por explotar no abro la boca. Entonces con los síntomas mentales les pasa un poco eso, es como que estás un poco triste, ya estás deprimido, tenés que ir a psicólogo, tenés que ir a psiquiatra, y uno dice, pará, de repente estás deprimido o estás triste, pero ese síntoma es absolutamente natural, capaz que se te complique un poco, capaz que necesitas algún espacio puntual, pero no significa que seas un depresivo, que toda la vida vayas a tener depresión o que eso de alguna manera quede marcado en tu psiquismo para siempre y nunca más puedas volver a ser una persona feliz. Entonces eso hace que mucha gente no tome con más naturalidad sus síntomas porque cuando conversamos de esos síntomas no le damos esa naturalidad que el propio síntoma tiene. Es claro que la gente queda como diciendo, si abro la boca que cuento que tengo esto, me transformo en un paciente y no necesariamente eso es así. Lorena, participaste en la campaña del INJU, ni silencio ni tabú. ¿Qué tan importante es este tipo de campaña? ¿Le llegan a los adolescentes? Bueno, a mí de esa campaña lo que me pareció espectacular es que tuvo un giro en esto de la salud mental que es esta idea de que el trastorno y la enfermedad, claro que le pertenece a los agentes de salud mental, psicólogos, psiquiatras, a las personas especializadas, lo que no significa que la salud mental sea exclusiva de esa persona. Podemos trabajar en salud mental desde muchos contextos. Es lo que tuvo esta campaña es que capacitó mucho a las personas en territorio que en adolescencia y en infancia muchas veces son los principales agentes de salud. piensen en sus adolescentes. ¿Vos ya sos un adolescente con un psicoterapeuta? No, mira, no es su referente, no lo conoce, no, no. Pero por lo general le piden ayuda a sus profesores, a sus amigos, a sus educadores, a sus maestros. Entonces, esta campaña como que de alguna manera empodera muchísimo a esos agentes que son los que tienen el poder del tiempo en la infancia y en la adolescencia. Y ese giro me parece como bien interesante porque si pensamos que la salud mental siempre es acceso a psicoterapia, hay mucha gente que no lo quiere resolver ahí. De hecho, los adolescentes en mesas de salud mental una de las cosas que te dicen es cuando yo me siento mal quiero que me ayuden mis papás, mi mamá, quieren que los ayuden en sus contextos. Y ellos mismos te decían el adulto tiende a minimizar lo que me pasa y tal, es cosa adolescente o tiende a sobredimensionarlo. Entonces me lleva psicopedagógico, psicólogos. Y ellos decían en las mesas de adolescentes queremos que ellos nos digan yo quiero que sea mi papá, mi mamá, pero que, claro, que me ayude como yo necesito que es lo que muchas veces los adultos no sabemos hacer del todo bien. Y esta campaña lo que para mí tuvo de genial es que establece algunas habilidades básicas, piensa mucho en la salud mental desde las habilidades que esto es un paradigma muy innovador, pero aparte lo hace en territorio. O sea, va y capacita al educador. Es así como tenemos que empezar a trabajar este concepto. No la sociedad por un lado, los especialistas por otro y generándole un camino para que la gente vaya y consulte porque mucha gente no es ahí donde se va a sentir cómodo, donde va a querer y ni que hablar cuando hablamos de infancia y adolescencia. Los contextos son mucho más determinantes que de repente los procesos terapéuticos individuales una vez por semana en una hora. Lorena, muy interesante tu charla. Muchísimas gracias. Gracias por este rato. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una breve... Gracias.